Yo quiero una banana split con helado de macadamia y con helado de vainilla, ¡qué delicio! Yo vi una malteada explosión de mazmela. Oigan a esta, solo una banana split con cereza italiana y tres cucharitas, nomás. ¿Ganada split? Te chequeé primero. ¿Primero? ¡Ay no! ¡Qué oso! ¡Me va a detener! ¡Ay, qué bonita! ¡Cómo es mi puercita! ¡Gané! Señorita, por favor, una banana split y tres cucharas. ¡Ay! Me parece injusto porque estoy muy feliz de ganar. Tenémoslo como un empate. Sigue entrenando, la posibilidad de producir. ¿Sabes? Se ha entregado la banana macadamia con vainilla. ¡Ay, muchachos! Con muchísimo gusto. Se ha entregado la malteada con mazmelo. Gracias. Se ha entregado la banana con cereza italiana. ¡Muchas gracias! Con mucho gusto, que la disfrute. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!